tengo 65 años y yo soy yo soy la picha y no la picha tengo que votar este hijo de su maldito maldecido y yo soy la picha de su maldecido acadad ya se acabo el juego para siempre este es maldecido mira el hombre que me sale a jugar ¿Sabe cuántas manos me ganó ella? 6 manos me ganó ayer ¿Cómo la voy a montar? 6 manos me ganó 10 pies de mi y este desgraciado para que yo soy el que ganó ayer me ganó 6 ¿Cómo el baraje dominó? ¿Está barajado? Es así, ve Claro, no hace trampa Entonces contesto la pregunta Si yo cojo de último hago trampa Entonces el que baraja coge de último Como tú No me acepta Maldecido Yo me callo los dientes jugando y dominó Maldito coño El jugué tú Maldito Fatalizado ¿Quieres que rompa la silla? Coño, está bien para que veas que yo me cojono Coño No, yo gané la mano, se terminó Yo gané la sola mano Jugando Lo que sucede es Que si ella me gana a mí está bien Y ya se acabó el juego Yo no juego El día que juegue el juego solo contigo trancado allá La vieja no adiciona La vieja no adiciona Yo no la monto una baraja de juego Y jugando con la mujer mía Si no la monto yo jugando 4 contra y más El que baraja En dominó lo que sea Coge de último Es la montaña mía Es la montaña mía Ella le voy a decir que sí A la vieja 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 Monta la luz Monta la baraja Es la vieja Y venía en su casa Y estaba en el Cato Banquito Rosario Vivía de eso Oiga bien mire El que cazaba ahí Y daba los payos Era yo Vea La Caprena en el Rumi La Caprena Pero no lo que Mamá Yo tengo 50 años coño Jodiendo con baraja Y en cruce Un recreativo Yo era el que a la casa Pero no lo puede meter a contar La baraja Puede contar su baraja Jugando casinos Si Puede contar Lo que no puede contar La viéndola No viéndola Viéndola no El paga Mira me ve Igual que estudia en pocket Pero Usted tiene que mirarse coño El paga por ver eh mamá Reto En ningún juego acepta No no acepta Y como tu lo sabes Mira que hay un odio Tú has ido a juego Tú has ido a juego Más que yo Más decía Ese hombre vivía de juego Y se está en casa Porque el juego Eso antes Antes no Hace 60 años 60 años Lo que tienes tú y yo Hace 60 años Hace 60 Hace 60 Es verdad Ay ya te entiendo Donde está la regla Ven El juego tiene 52 juegos Tú lo sabes jugar Lo que tiene la baraja Eh Ven Lito Lita Lito Lita Lito Lito